Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, tenemos una invitada con una voz increíble. Ella es Elizabeth Mesa y está haciendo un tributo muy especial a Caipanes. Vamos a escucharla y ahora platicamos con ella. ¡Bienvenida! Ella canta, no dejes que... Cuando veo a través del vaso, vengo a través del tiempo. Donde los sentidos se deslocan, donde los temores se evaporan. Y aprovecho para desdoblarme, para salir del vaso. Con las paredes sudo tu rastro, con la memoria sudo tu rostro. Y no sé por qué, no me importa saber por qué. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor, que no te mi dolor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor, que no te mi dolor. Cuando vea a través del humo, me voy volando y tú eres mi guía. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor, que no te mi dolor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor, que no te mi dolor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. No dejes que nos coma el diablo, que no te mi dolor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor, que no te mi dolor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. No dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. ¡Bienvenida, mi reina! ¿Cómo estás? Pásale, por favor. ¡Qué bárbara! ¡Qué barbaridad, oye! Ya sí cantas tan temprano, qué bárbara, ¿no? Bueno. Bienvenida, Elisa. Miren, este es el disco que me parece genial. Dice, la célula que explota, las canciones de Saúl. Yo decía que era un homenaje a Caifanes, pero particularmente a las canciones que son de Saúl. Así es. Cuéntanos, qué buen disco. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que tenemos autores tan prolíficos y tan buenos como Sol Hernández, que aunque él se viste de rock, nosotros yo creo que con canciones tan buenas los podemos vestir de todos colores. Claro, desde luego. Y mira. Pero aparte el blues y el jazz tienen ese color y ese sabor, que la verdad es muy difícil equipararlo con algún otro ritmo. Hiciste toda una recreación, ahorita nos tenías así. Sí. Bueno, la verdad es que la manera en que nosotros que hacemos jazz nos presentamos es así. Es así y hay muchas improvisaciones y hay saxofones. Es como mucho más alegre y tiene un poquito de todo. Y estas canciones de verdad que son himnos ya. Claro. Entonces me costó un poco de trabajo elegirlas porque fue difícil. Imagínate tantas canciones. Sí, es lo que estaba viendo, pero ve, la célula que explota. ¿Qué hubo? La vida no es igual, detrás de los cerros, arriesgate, no dejes que, que vamos a escuchar. Antes de que nos olviden, parpadea, viento, píntame y afuera. No, bueno. Híjole, esta de viento. Las clásicas. Eso, a ver. Sí, son las clásicas. Una maravilla. Oye, esto es para hacer unos cuatro o cinco discos, pero bueno, empezando con este. Y bueno, lo vamos a presentar mañana, lo presentamos ya. ¿Cuándo se presenta? ¿En dónde? Mañana en el Plaza Condesa, desde las nueve de la noche. Estoy muy, muy contenta y muy animada. Aparte, ese lugar, aparte de que está de moda, es buenísimo para ir a la gente a Cantuán. Es perfecto para este tipo de cosas. ¿Y el disco ya está a la venta? ¿Ya se puede encontrar? Sí, el disco está desde marzo a la venta. Hicimos como una promoción acá, pero estamos metidísimos con la presentación. La primera vez que lo voy a presentar en vivo. Entonces, estoy muy emocionada, de verdad. Muy bonita. Ay, qué gusto. Oye, Elizabeth, díenos una cosa. Ya vimos que cantas espectacular, pero ¿qué tal bailas? Por ejemplo, vals. Pues, no mucho, no muy bien. Bueno, pues te tengo noticias. En este programa, todas las celebridades bailan a ritmo de vals. Y este es el momento, familia, en el que vamos a compartir el vals del minuto a ritmo de Elizabeth Mesa. ¿Le parece bien? ¿Lista? Lista. Ok. Sensualidad, elegancia o intelecto. Elegancia. Cara bonita, cuerpo bonito o sentimientos bonitos. Sentimientos bonitos. Angelina Jolie, Ninel Conde o Shakira. Shakira. ¿Arriba, abajo, un rato o al rato? Al rato. Ok. Brad Pitt, Leo DiCaprio o William Levy. Brad Pitt. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Música Música Música